Eres una maldita bruja. Me ibas a quitar a mi marido y ahora me quieres separar de mi hijo. Si eso es todo lo que quieres decir, te pido que te retires, por favor. No. Todavía me falta decir que si te vuelves a aceptar a Marcelo, me vas a conocer. Ahórrate tus amenazas. Sé muy bien de lo que eres capaz. Tía, ¿por qué te citaste con Clara Rosales? ¿Perdón? No, no te hagas la desconcertada. Yo te vi con ella platicando en el parque de aquí cerca. Para tu información, eso no fue una cita. Me la encontré por casualidad y ella se acercó a mí para aclararme que no tuvo nada que ver con la muerte de Trini. Ah, ¿de verdad? Bueno, si no fue así, ¿de qué supones que estuvimos hablando, eh? No lo sé, pero me parece muy raro que tú te estés paseando sola por un parque. Y más raro me parece que esa mujer se te haya acercado precisamente a ti para hacerte esa aclaración. No sé si recuerdes, pero la última vez que estuvo aquí, yo la acusé de asesinato. Claro que me acuerdo, tía. Y también me acuerdo que cuando la conocí, Clara me dijo que no confiara en ti porque tú no eres una buena persona. ¿Sabes qué? Piensa lo que te dé la gana. Mi amor, me da mucho gusto que te hayas puesto bonita. Lucía y Marcelo se van a casar. ¿Cómo lo sabes? Porque los escuché y cuando se lo pregunté lo corroboró. Ay, no te preocupes, yo no voy a permitir que eso suceda. ¿Y qué vas a hacer? Yo ya lo hice todo y no conseguí nada. Dora, ¿me estás queriendo decir que Marcelo ya no te importa? Claro que me importa. Es el único hombre el que he querido en toda mi vida. Pero es obvio que no lo merezco. Porque no merezco nada. Porque soy una porquería. Mi amor, no digas eso. Es la verdad. Hasta maté a una persona. Lo que pasó con Ricardo Márquez fue un accidente. De todos modos. Es algo que pasó y que nunca voy a poder olvidar. Claro que lo vas a poder olvidar. Te va a costar trabajo, sí. Pero lo vas a olvidar. Porque no puedes dejar que eso eche a perder tu vida. ¿Danila? ¿Danila? ¿Hola? ¿Te dijo mi mamá que estuve ayer aquí? Daniela, lo que hiciste fue una estupidez. ¿Cómo te hago entender que no puedo vivir sin ti? Por favor, no digas eso. Yo soy un hombre con muchos defectos. Para mí no. Para mí eres el hombre con el que quiero estar. ¿Cómo te hago entender que te necesito? Por favor, Danila. Ya hemos hablado muchas veces de esto. ¿Qué tengo que hacer para que te enamores de miedo? Nada. Nada. No tienes que hacer nada. Porque las cosas se dan o no. Es así de simple. Ahora entiendo a tu hermano que se haya sentido tan humillado como porque... Mi hermano era una persona muy inestable, pero tú no. Tú eres una mujer muy fuerte que tiene todo para ser feliz. Daniela. Por favor. Solamente prométeme que no vas a volver a cometer esta estupidez. Prométemelo para que por lo menos me pueda ir tranquilo, ¿sí? Eso es lo único que te interesa, ¿verdad? Tu tranquilidad y no la mía. Ándela, por favor. ¡Suéltame! Ándale, vente con Lucía. No quiero volver a verte. Y si un día te enteras que me morí, ni se te ocurra ir a mi velorio. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Daniela. ¿Para qué? Para intranquilizarla. Me dijiste claramente que no querías nada con ella. Créame que no hubiera venido si no hubiera sido realmente necesario. ¿Qué pasó? Daniela hizo una tontería. ¿Qué tipo de tontería? No se preocupe. No pasó nada grave, pero... ella tomó una pistola de mi departamento. ¿Cuándo fue eso? Ayer, por la tarde. ¿Y por qué demonios no me avisaron? Porque ella no quiso. Debieron haberlo hecho. Yo soy su padre. Sí, lo sé. Yo quería hacerlo, pero ella no... Hazme el favor de irte. Por lo que más quieras, deja de buscarla. Así, Daniela, haga o diga lo que quiera. No quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa. Está bien. Como usted diga. ¿Por qué no quisiste que me avisaran? Porque sabía que te iba a dar igual. No quería que te interrumpieran tu cita con tu amante. No digas estupideces. Eres mi hija. Sabes que eres lo más importante para mí. Y conociéndote como te conozco, no sé cómo te pudiste haber atrevido a eso. Si yo te considero una mujer inteligente y yo de plano no veo cómo... Lo que soy es una mujer desesperada, papá. Dime una cosa. ¿Ese intento de suicidio fue en serio o solamente fue un chantaje para Marcelo? Por supuesto que no. Pues tengo mis dudas. Porque usaste la misma pistola que usó el hermano de Marcelo cuando se suicidó. Sabías que eso lo iba a afectar. Tú no entiendes nada, ¿verdad? Entiendo absolutamente todo más de lo que te imaginas. De todo esto. ¿Dónde está esa pistola? Se la llevó doña Milagros. Doña Milagros. Qué conveniente. ¿Fue de la tuya o de ella? ¿Que no te das cuenta que estoy desesperada? No puedo permitir que Marcelo me vuelva a votar, papá. Tú de plano estás para meterte a un psiquiatra. Igual que... ¿Igual que quién? Igual que... Igual que mucha gente que anda por ahí suelta. Te prohíbo que vuelvas a ver a Marcelo. Tienes que cortar esa relación de raíz. Porque si no... Te voy muy mal. Muy mal. Tú no me puedes prohibir nada. No tienes ningún derecho, ¿oíste? Buenos días, ¿le puedo servir en algo? Oiga, ¿qué le pasa? Ya, ya, fue suficiente. Eres una maldita bruja. Me ibas a quitar a mi marido y ahora me quieres separar de mi hijo. Si eso es todo lo que quieres decir, te pido que te retires, por favor. No. Todavía me falta decir que si te vuelves a acercar a Marcelo, me vas a conocer. Ahórrate tus amenazas. Sé muy bien de lo que eres capaz. Pues qué bueno. O sea que ella es la mamá de... Sin comentarios, ayúdeme a levantar todo esto. Vámonos. Señorita, qué bueno que ya salió de su recámara. Mi vida se arregló. ¿No quiere que le prepara algo de desayunar? No, gracias. Bueno, si se le ofrece algo voy a estar lavando, ¿eh? Ay, se me olvidaba. Mire lo que le trajeron del correo. ¿A May? Sí, mire ahí clarito está su nombre. Con permiso, ¿eh? ¿Es verdad que te casas hoy con Marcelo Escalante? Sí. Y no te importa lo que piense tu hermana. Digo, porque ya te demostró lo que es capaz de hacer. ¿Podrías, por favor, dejar de atormentarme? ¿Y qué quieres, que te felicite? Por lo menos podrías ayudarme haciéndole entender a mi hermana que Marcelo y yo nos amamos. Que aunque yo renuncie a él, Marcelo jamás se va a fijar en ella. Como si no supieras que tu hermana no entiende razones. ¿No será que eres tú la que no quiere que yo haga mi vida con él? ¿Porque te revienta no haberlo podido enredar como hiciste con su hermano? ¿Porque te pudre la posibilidad de que yo sí sea feliz? Piensa lo que te dé la gana. Y aunque lo hayas escuchado mil veces, nada más te digo que si tu hermana vuelve a hacer otra tontería, aparte de mí, quien más lo va a lamentar vas a ser tú. ¿Porque tú? No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina